Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile tú nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito